Queremos valorar y saludar a cada mamá de nuestra ciudad, para quienes somos mamás, a las madres de cada familia puntana, a las madres del consejo, a las madres vecinas, a las mamás biológicas y de corazón, a quererlas y respetarlas, a regalar más momentos que cosas, a llamarlas si no nos podemos juntar, a abrazarnos virtualmente con ellas, a honrar su memoria para las que no están, a decirle muchas veces, te amo mamá. Para este domingo y todos los días, feliz día de la madre.